Punto 550 Ideo omnia sustineo proter electos Todo lo sufro por los escogidos Ut evisis saluten consecuantur Para que ellos obtengan la salvación ¿Cuál es un Cristo Jesús que está en Cristo Jesús? Buen modo de vivir la comunión de los santos Pide al Señor que te dé ese espíritu de San Pablo Punto 764 Cuanto más cerca está de Dios el apóstol Se siente más universal Se agranda el corazón Para que quepan todos y todo En los deseos de poner el universo A los pies de Jesús Punto 796 Pequeño amor es el tuyo si no sientes el celo por la salvación de todas las almas Pobre amor es el tuyo si no tienes ansias de pegar tu locura a otros apóstoles Punto 801 Aún resuena en el mundo aquel grito divino Fuego he venido a traer a la tierra ¿Y qué quiero sino que se encienda? Y ya ves Casi todo está apagado ¿No te animas a propagar el incendio? Punto 811 ¿Te acuerdas? Hacíamos tú y yo nuestra oración cuando caía la tarde Cerca se escuchaba el rumor del agua Y en la quietud de la ciudad castellana Oíamos también voces distintas Que hablaban en cien lenguas Gritándonos angustiosamente Que aún no conocen a Cristo Besaste el crucifijo Sin recatarte Y le pediste Ser apóstol De apóstoles Punto 831 Eres entre los tuyos Alma de apóstol La piedra caída en el lago Produce Con tu ejemplo Y tu palabra Un primer círculo Y este Otro Y otro Y otro Cada vez más ancho ¿Comprendes ahora La grandeza de tu misión? Punto 904 Id Predicad el Evangelio Yo estaré con vosotros Esto ha dicho Jesús Y te lo ha dicho Y te lo ha dicho A ti Punto 982 Más recia La mujer Que el hombre Y más fiel A la hora Del dolor María de Magdala Y María Cleofás Y Salomé Con un grupo De mujeres valientes Como esas Bien unidas A la Virgen Dolorosa ¿Qué labor de alma Sería en el mundo?